No, no por favor, 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 no, 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 no por favor, no, no, no por favor, no, no más, no más, por favor, no más, de verdad, ya ha quedado suficientemente claro, socorro, ya ha quedado suficientemente claro, godo, guarra, naro, goti hasta los siglos de los siglos, que vale que me socorro el gran turismo es cierto, es una carta de amor al automovilismo lo que vosotros queráis socorro socorro por favor tengo miedo tengo miedo por dios hace dos días que hice el vídeo de que mi peor error en mi vida fue hacer caso a hobby consola todos los videojuegos que me perdí por su culpa, pero por favor esto no esto no, que puede haber todavía algún chiquillo despistado a esta altura que todavía os vea, dios mío, y que todavía os haga caso, por dios y por la virgen 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 la portada de este mes de la revista hobby consola más descarado imposible lo mejor del no E3 2022 vamos lo mejor del no E3 del 2022 bueno, ya es una contradicción gorda han hecho portada a un evento que ni siquiera ha existido pero que la propia directora llamada Sonia Herranz decía que no era necesario el E3 no era necesario por eso hacemos esta portada lo mejor del no E3 2022 bravo Sonia Herranz bravo te superas siempre a ti misma eres la mejor directora yo solo te digo una cosa te recuerdo que te cambiaste de directora de Playmania revista dedicada a Playstation que era la directora que era la directora de Playmania te lo recuerdo por si se te había olvidado te has cambiado ya de revista hobby consolas consolas por dios seguís así a esta altura de la vida luego con razón en Twitch os ven 14 personas cada vez que hacéis directo 14 personas oye mi enhorabuena mi enhorabuena hay algunas veces que oye me quito el sombrero porque algunas veces tenéis a 16 personas viendo que me parece muy bien pero hombre por dios a esta altura que tenemos internet que hemos visto lo que ha ocurrido que esto no es como en los 90 que vosotros lanzabais la revista y nos lo teníamos que comer con papas los chiquillos no hombre no Sonia Ranz que ya sabemos la información chiquilla lo mejor del NoE3 2022 y no se le ocurre otra cosa a esta gente que poner al The Last of Us Remake al The Last of Us Remake del Summer Game Fest no se le ocurre otra cosa mejor que poner esto esta portada o sea que se yo que se yo claro yo claro en mi en mi estupidez supina digo yo hombre 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 digo yo que tendrá más importancia que se yo el Forza Motorsport quizás quizás el Forza Motorsport quizás bueno el Diablo 4 el Diablo 4 el Diablo 4 quizás quizás o que se yo puede puede que esté atolondrado el Starfield oye oye ojo llamadme loco llamadme loco puede que el Starfield no le han dado la portada al Starfield hablando lo mejor del NoE3 o sea no E3 y lo mejor es alguien que no va al E3 que es Sony o que nunca iría al E3 que es Sony y ponen el de The Last of War el remake que es exactamente igual que el primer de The Last of War que han recibido toda la crítica del mundo los mismos piperos dicen que es lo más innecesario que han visto en su vida y a mí me dieron pie a reírme en profundidad de este videojuego por los caretos que tiene es simplemente coger los mismos personajes pero con la aplicación del móvil los envejeces 40 años ya está ya lo tiene ahí es el The Last of War remake no hay más no es como el Resident Evil 2 remake que es realmente un videojuego nuevo no 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 el The Last of War remake es exactamente lo mismo pero cogen la aplicación del móvil 40 años más y ahí tienen los personajes y lo ponen de portada es más importante que cualquier otra cosa hombre por supuesto que sí chiquillos hombre por supuesto que sí que va a haber más importante que descaro que tiene esta tejente voy a poner aquí todos los juegos del Summer Game Fest todos los juegos del Summer Game Fest pero sí no habéis dado cuenta de que a eso que llamáis Noe 3 que os lo habéis inventado si todo es el evento de Microsoft todo el evento de Xbox yo una pregunta que le tengo que hacer a Sonya Ranz ¿por qué te da tanta alergia Xbox? ¿por qué tanto odio hacia Xbox hacia Microsoft o hacia Nintendo? ¿por qué tanto odio? ¿por qué tanta toxicidad contra Nintendo y contra Xbox? te pregunto a ti directamente Sonya Ranz o quiera que se lo pregunte al maletín ¿por qué tanto 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 odio contra Xbox contra Nintendo? ¿es porque os pagan menos dinero en publicidad? una pregunta que te querría hacer yo a ti Sonya Ranz y que me encantaría que la respondiese de una vez por todas ¿cuánto dinero ¿cuánto dinero os paga en publicidad Sony? ¿y cuánto dinero os paga en publicidad Xbox? es simplemente para hacerme la idea por favor contestadme es una petición que yo hago y si podéis hombre seguramente que lo tendréis en las cuentas nada más que porque tendréis que pagar a Hacienda como es lógico ¿cuánto dinero os pagó Sony en 2021 y cuánto os pagó Xbox y en 2020 y en 2019 y en 2018 y en 2017 y en 2016 seguro que tenéis las cuentas a Hacienda se lo tenéis que decir porque Sony directamente se pondrá en contacto con vosotros para pagaros la publicidad de vuestra revista es que me encantaría saberlo tiene que ser jo la pera limonera sois los mejores de verdad que sois los mejores o sea todavía Sonya Herranz estás en este plan intentando ahí ¡ay! colársela a los niños pero ¿por qué? ¿por qué tiene eso Sonya Herranz con los chiquillos? pobrecicos míos ¿no? ¿por qué la revista Hobby Consola históricamente le tiene tantísima tirria a los pobres chiquillos que compran esa revista? es que no lo comprendo es que me hace gracia que hayáis puesto aquí Hobby Consola el no el no el no E3 del 2022 y ponen en grande The Last of Us parte 1 y Final Fantasy 16 ¡Ja ja ja! y Final Fantasy 16 oye una maravilla su trailer una maravilla se nota que Square está en buenísima forma es lo mejor que podían haber enseñado The Last of Us y Final Fantasy 16 en grandecito vamos a ponerlo en grandecito en grandecito en grandecito es un pequeñito pequeñito a ver pecata minuta el Resident Evil 4 Remake bravo bravo el Starfield ¡Ja ja ja ja! el pequeñito más pequeñito que el Final Fantasy 16 pero ¿a dónde vais? pero ¿a dónde vais? The Last of Us parte 1 el Final Fantasy 16 y te vuelvo a decir Sonia Ran que no está en Playmanía muchacha ¡espabila! 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 que ya tiene una edad ¡que ya tiene una edad! ¡espabila chiquilla! que no está en Playmanía la portada para el The Last of Us el no E3 tú que hiciste una línea editorial diciendo que el E3 no era necesario ¡por Dios! The Last of Us Final Fantasy 16 Sonia Ran ¡espabila por Dios! que no está en Playmanía ¡ja mía! disimula al menos disimula un poquito más chiquilla disimula un poquito más chiquilla en pequeño Resident Evil 4 Remake la madre que me parió el Starfield el Pokémon Escarlanta y Púrpura ya está, estamos aquí Caloduty y Motherwar Fardor que va a ser el más vendido del año de Playstation pero lo ponemos aquí en pequeñito Calixto Protocol es que es una cosa Star Wars que si Street Fighter 6 que si el Redfall que si Diablo 4 que si el Forza Motorsport que si el Overwatch 2 pero por Dios Sonya Rance por Dios un poquito descarado un poquito descarado un poquito descarado por Dios de verdad no aparece ya esto pasaron 17 pueblos esto entra en la fecha alguien estará preguntándose pero ¿cuándo fue la fecha de lo de la E3? a lo mejor la fecha de lo de Xbox del evento de Xbox que es todo a lo mejor es que llegó tarde como el Forza Horizon 5 ¿verdad Joby Consola? que por eso no lo votasteis para el mejor juego del año o la prensa no lo votó para el mejor videojuego del año no lo nominasteis con chavados con el ojo derretido no esta vez si entra la fecha entra la fecha para hacer vosotros la portada y la revista de este mes ¿de verdad Sonya Rance quieres que a tu revista alguien se la tome en serio poniendo esta portada? ¿tú crees Sonya Rance con el corazón en la mano? independientemente de lo que quieras ganar de dinero a final de mes o si es lo mejor para tu revista ¿tú crees que esta portada representa lo que ha ocurrido? ¿durante el mes de junio? ¿sí? ¿de verdad? ¿váis de neutrales? ¿váis de objetivo? ¿vosotros no sois tóxicos? ¡uh! ¿qué va? Joby Consola vuestra portada lo mejor del no E3 la verdad es que es para aplaudiros la verdad es que la verdad es que el titular hombre más estúpido que esto hay pocas cosas Sonya hazme caso Sonya Rance más estúpidas que esta portada hay muy pocas cosas lo mejor del no E3 por aquí todos los juegos del Summer Game Fest pero de verdad Sonya ¿te da urticaria poner el evento de Xbox? ¿algo de Xbox en la portada? nada solo aquí en pequeñito en pequeñito pepito pulgarcito en pequeñito Starfield en pequeñito así en pequeñito más en pequeñito Redfall Diablo 4 Forza Motorsport muy pequeñito a ver yo te lo voy a explicar a ti Sonya Rance porque creo que esta portada es tóxica Sonya Rance te lo voy a explicar bien el titular lo primero es tóxico lo mejor del no E3 2022 esto es una cosa que os habéis inventado podría haber puesto lo mejor del evento de Xbox lo mejor de los eventos de junio lo mejor de tal pero no queríais poner en portada el E3 lo que tú decías que tenía que desaparecer entonces ya tóxico todos los juegos del Summer Game Fest pero si el Summer Game Fest fue basura fue basura el Summer Game Fest que me está diciendo que están metiendo lo de los eventos de Capcom y tal pero si eso el Ojos Derretidos se lo inventó o sea le está siguiendo le está siguiendo y untando la tostada al Ojos Derretidos hasta ese nivel habéis llegado ¿no? el Ojos Derretidos no ha pedido permiso a nadie para decir que todo era el Summer Game Fest por Dios hombre por Dios por Dios un poquito menos de toxicidad si es posible y luego hombre hombre esta portada esta portada esta portada hacemos un juego Sonia Herranz hacemos un pequeño jueguecito muy sencillo tú lo vas a comprender hazme caso la O con la A O A la I con la E I E tú lo vas a comprender mira te lo voy a explicar el Resident Evil 4 Remake yo te lo voy a explicar Sonia para que tú te enteres es que a lo mejor no te enteras si no te lo explico de otra manera Resident Evil 4 Remake va a vender ¿cuánto? el doble el triple quizás que el de Last of Us Remake el doble o el triple ¿no? porque no está en la portada si despierta más interés y va a vender muchísimo más bien Starfield ni hablamos ni hablamos Pokémon Escarlata ni hablamos Call of Duty y Modern Warfare ni hablamos desde luego Calisto Protocol ha dado muchísimo más que hablar que el de Last of Us Remake que es lo mismo chiquilla o sea vosotros simplemente o habéis agarrado como un clavo ardiendo a esto a esto como a un clavo ardiendo a esto Star Wars Street Fighter 6 hoy habéis puesto la portada de Street Fighter 6 del Resident Evil 4 Remake del Red Fall coño del Diablo 4 el Red Fall va a ser mil veces más jugado que el de Last of Us Remake ya os lo voy anticipando muchísimo más jugado el Red Fall al estar en el Game Pass ¿cuántos millones de jugadores puede tener el Red Fall? 15 20 va a llegar el Red Fall ¿cuántos jugadores van a jugar en total a este juego? Diablo 4 Forza Motorsport Overwatch 2 es que es de risa y todos estos videojuegos Minecraft Legends todos estos videojuegos que son más importantes que el de la portada todos todos cada uno de ellos todos son más importantes ni siquiera es que ni siquiera habéis puesto en la portada en la Playtale de verdad de verdad la Playtale Requiem de verdad para vosotros ni siquiera ni siquiera nombrarlo pero que Metal Gear Solid la historia de la obra cumbre de Kojima si tuviese ahí un poquico más un poquico más de Gallardía Sonya Ranz acaba de poner aquí Kojima Metal Gear Solid pero a ver Sonya que tienes que espabilar es que tienes que espabilar mucho tú estabas durmiendo no te habrás enterado tú sabes que Kojima salió en el evento de Xbox ¿verdad? es que a lo mejor es que a lo mejor vivimos en realidad para la chiquilla yo que sé que a lo mejor no me he enterado no pone en la portada que Kojima va a trabajar en el nuevo proyecto de Xbox no lo pone en ninguna parte de la portada yo no lo veo ¿vosotros lo veis? a lo mejor ha desaparecido yo que sé Sonia ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pone en la portada Metal Gear Solid Kojima a ver a ver Sonia Sonia Hobby Consola por favor por favor explícamelo Maletines explícamelo tú Maletines explícamelo tú ¿qué ha pasado? no es importante no es importante ahora Kojima ¿verdad? ahora Kojima no es Dios ahora Kojima Kojima que vaya a hacer el próximo videojuego exclusivo para Xbox por lo tanto no existe el Silent Hill de Kojima exclusivo para Playstation para vosotros no tiene importancia habéis vendido la moto como la habéis vendido pero para vosotros no tiene importancia nada de eso tiene importancia que Kojima no haga el Silent Hill exclusivo que tanto se había vendido para Playstation y que vaya a hacer un videojuego de terror exclusivo para Xbox para vosotros no es digno ni de aparecer en portada ni de una letrita pequeñita para vosotros es más importante el Final Fantasy XVI lo que vimos del Final Fantasy XVI el The Last of Us Remake es más importante ni en letras pequeñitas lo de Kojima ni en letras pequeñitas el Starfield Sonia te voy a hablar yo en serio mira si yo fuese periodista que gracias a Dios no lo soy si yo fuese periodista e intentase tomarme en serio mi trabajo es difícil porque sé que mis colegas son lo peor de lo peor de lo peor de lo peor para esta sociedad pero bueno intentaría tomarme el periodismo en serio hombre la portada sí o sí es que no hay ninguna clase de discusión ni Resident Evil 4 Remake ni Diablo 4 ni The Last of Us ni Final Fantasy XVI es muy sencillo Sonia si tú y yo lo sabemos un periodista serio una revista que realmente quiera representar a los videojuegos es que no hay otra Starfield Starfield lo siento no existe ninguna otra posibilidad Starfield no era muy difícil pero una vez más habéis hecho el ridículo no era suficiente ya con lo de la carta de amor al Gran Turismo 7 no era suficiente con todo lo que está ahora con el God of War Ragnarok que ya le vais a dar el Goti no es suficiente con eso ponéis de representación de todos los eventos que han ocurrido en junio lo más importante de la Sofa Remake madre mía madre mía bueno si algún chiquillo me está viendo por Dios por Dios ni caso ni caso salvad huid huid de Hobbit Consola huid de Hobbit Consola esto no está ni en el top 20 de lo más importante que vimos directamente ni nombran al Hollow Knight Silksong ni lo nombran el Hollow Knight Silksong día 1 en el Game Pass no para qué Persona 5 Royal para Xbox no porque sé que no hay nada de Xbox en la portada es como si el evento de Xbox nunca se hubiese dado todo fue el Summer Game Fest el del ojo derretido que no fue nada fue menos que nada bueno minhorabuena una vez más a Hobbit Consola minhorabuena a Sonya Ranz aquí eh a morir con las botas puestas que maravilla que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos chicos yo me quedo flipando yo me quedo flipando después de lo del God of War Ragnar que lo quieren meter sí o sí con los Goti cuando al Forza Horizon 5 lo sacaron el año pasado en circunstancia más favorable a Forza Horizon 5 increíble después de lo del Gran Turismo 7 o el Astro Playroom carta de amor carta de amor carta de amor pero por Dios carerá un poco más vosotros mismos por Dios carerá un poco más en fin que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos Only Fans de María Ley Only Fans de María Ley Only Fans guapísima siempre ella María muy cariñosa que lo paséis muy bien con los videojuegos muchísimas gracias hasta luego a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias